Bueno gente, bienvenidos a un nuevo juego del canal Este juego la verdad es demasiado típico O sea, no hay gente que no conozca este juego Eh, prácticamente lo voy a subir porque Dentro de poco se va a venir el 2 Eh, con un amigo lo vamos a grabar Y entonces quiero tener el 1 ya subido en el canal Para así no tener problemas a la hora de subir el 2 Algo así, básicamente Bueno, empezamos, nueva partida Empezar nueva Creo que está muy alto el volumen Creo ¿No? Sí Este juego lo jugué miles de veces Uy, tengo mal La configuration La configuration Configuration Eh, estar Para arriba Para abajo Para acá Para acá Aplicar, aceptar Ay, la configuration Hola Le damos de nuevo la 1.20 dentro de la desarrollo computadoria por Cher Science Esperamos que sobrevistar en la cámara de revelación fuese desobrado Se ha procesado su experiment Comencemos ahora con la prueba en sí Pero antes deje de recordar que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños gracias Por su propia seguridad y dar el resto, por favor, por favor, por favor, por favor, por donde fallar muchos, gracias, que fallarán tan fuerte El portal se abrirá en 3, 2, 1 Eje 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 Ahí estoy Esto 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 Se me ha parado, venga Excelente, por favor entre en la cámara a estancar después de cada prueba Pero antes, es el campo de partículas que hay en la salida La red de participación material de Aperture Science Va por el trato de equipo no autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science Uy, se me ha re-tildo ahí Si se me está tildando el 1, no me quiero imaginar el 2 Ahora que el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrial Esta puesta a puesta por el ser mejor de la Aperture Science Extra, extra, extra Ay no, no quiero pasar tanto de ahí Uy, no, mierda, si, tendría que haber pasado Mierda Perfecto Perfecto Entra rápido en la cámara a estancar No pretendemos investigar los efectos de la exposición provocada a botón ahora No, no, no No, no, no De repente es un tildo a la cara de atras Debería bajar un poco lo gráfico ¿Qué gráfico? Uy, cargando ¿Qué gráfico? ¿Qué gráfico? A ver, solo por si acaso, ahora. Pesiones, teclado de audio, video. Eh, no, no, no vamos a cambiar el... No, no vamos a cambiar nada. Así, muy bien. Observe que el regusto sangre no formó parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de motivación material de Aperture Silence. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de embastres, brotes y ventanas o dientes. Enhorabuena. Ha adquirido un dispositivo portátil de portales de Aperture Silence. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí, no, no toque el extremo funcional del dispositivo. No, el extremo funcional del dispositivo. Si lo miro, ¿qué pasa? No moje en su totalidad o en parte el dispositivo. Estoy mirando, ¿qué pasa, eh? No me va a matar. Nunca deberá. Entra en la cámara estanca. Cuidado con el escalón. Cuidado con el escalón, me dice cancho escalón. Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefactos cruciales. Bien, recuerde, sus hijos son bienvenidos pero si se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba. La mierda. La mierda de todas las cámaras. ¡Nadie quiere las cámaras, maná! ¡Nadie! Básicamente tenéis que pasar... Bueno, a ver, no hay gente que no conozca este juego. Lo subo simplemente para poder tenerlo. Se lo voy a dejar un toque el audio. El audio, el audio. O el lumen del juego, o el lumen de la música. Para aceptar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, la reputa madre! ¡Me la reputa! ¡Por Dios! Ya sé lo que tengo que hacer igual. ¡Aca! Se cayó un coso ya. ¡Sí! ¡Vale! Prácticamente lo que tengo que hacer así. Reitero mis felicitaciones. Como parte del protocolo de prueba, nos será supervisada en la siguiente cámara. Estará completamente sola. ¡Suerte! En la siguiente estoy sola. ¡No! ¿Por qué? Pero quiero pasar todo en un solo video. Así que voy a estar grabando todo el rato. No sé cuánto día tarda. Espero que no mucho. No es muy largo este juego. A ver. A ver, a ver, a ver. Por su seguridad, no destruya los artefactos cruciales. Eh, dejate, joder. ¡Mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al juego no le gusta que ponga la cámara ahí! A ver, bueno, evidentemente. Bueno, esto primero lo vamos a dejar acá. Para después no liarnos. A ver. ¿Qué pasa? ¡Uh, uh, uh, uh! No le gustó el juego que haga esto. ¡Esa! Casi me olía de abajo. Ciertos objetos son propios para superar las pruebas. No nos esplendía. Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación, más que no la supervisaríamos en esta cámara, era totalmente falsa. ¿Qué? Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en tres, 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 dos, uno. Artefacto crucial destruido. Nunca? No me estoy adentro. Cargando. Ahí está. Uy 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 ¡Ay esto lo detecta! No se bien de lo que tiene que hacer pero... ...a la izquierda puede causar discapacidad. ¡Increíble! ¡Usted insertar nombre de sujeto! ¡Insertar nombre de sujeto! ¡Insertar cinta de sujeto! ¡Insertar nombre de sujeto! ¿Dónde está la cámara? ¿Y cómo es que me está viendo ella ahora mismo? ¡Ah! ¡Para allá! Bueno, sí. ¿Dónde está la cámara? ¿O no había cámara? ¡Hmmm! ¡Hmmm! Hace mucho subí un video de... ...de Portal jugando este. ¡Veanlo! ¡Es cuanto menos divertido! Búsquenlo en mi canal, pongan en el... Dentro de mi canal pongan en el buscar y pongan Portal y seguramente le va a aparecer. El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyección de alta energía y se desactivaron para su seguridad. ¡Bien! ¡Use la plataforma y la estable de Aperture Science para llegar a la cama estanca! ¡Bien! ¿Cómo me ve la Gatatreria por ahí? ¡Bien! Adiós, mi amor Adiós, mi amigo 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 Adiós Adiós Ay, cargando He salido de la puerta Hemos añadido una nueva penalización en caso de error Si entra en contacto con el suelo Pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial Luego la mataremos Suerte Ya toqué ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Y? Dale Haceme algo Gata atrevida No hiciste nada No hiciste nada Ah, no hay Mierda Mierda No 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 Sí No Puta Ah, justito Vamos No sé qué pasa Sí 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 No No sé qué pasa Pará Ah 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 Estoy muy silencioso todavía ¿Eh? Ah 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 Impresionante. Tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más. Mentira. Me morí dos veces. ¿Qué me estás diciendo? No tiene mucha diversión un juego que la persona que lo graba ya lo jugó o ya lo conocía. Por eso normalmente no grabo juegos que, de modo historia me refiero, que ya hayan jugado como Resident Evil. Bueno, Resident Evil en específico no lo jugué, pero ya lo conocía y me sé muchas cosas. Estupendo. No se rindió y salió triunfante, incluso en un entorno de pesimismo extremo. ¡Ay, qué pelotudo! ¡Quería hacerme el...! ¡No! ¡No! ¡No quise hacer eso! Quise, quise, quise intentar algo, pero como que no me salió. ¡Dios! ¡Mala mía, mala mía! No tendría que haber hecho eso, mala mía. ¡Mala mía, mala mía! No tendría que haber hecho eso, mierda. ¡Muy bien! Bueno, estáabaotón, mierda. Después de esto voy a grabar Counter. Mejor unas parrilitas. Dejeme, te dar las instrucciones, en esta prueba deberá mostrar una vez, y otro de los portales. ¡Oh! ¡La calidad del maestro! ¡Mierda! ¡No! El infetum, producto de la masa... ¿Qué pasó ahí? ...se conserva entre portales. Para los nuevos, si entras rápido, salen rápido. Yo esto, yo esto no... ...yo no voy a parar hasta que esto me lo pueda... ...lo pueda llegar. Tiene que haber alguna forma. A ver. Tiene que haberla. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya comprobamos que es posible. Un milagro. Uh, pará. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡GOLAZO! 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 No fue a posta, eh. Salió de... 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 de chiripa. De milagro. ¡GOLAZO! ¡gantha! attributes... 某... No Mierda Estoy recalculando Si la pelota le pega a esto, ¿qué pasa? Uy, me está llamando a mi madre Bueno, ni ganas No, no quería venir para acá Bueno, sí, en realidad sí, pero No, la cagué No, sí tenía que ir Sí, tenía que ir Ay, qué boludo que soy La cagué Tengo que pegar de vuelta Esto es una punta Si la pelota le pega a esto, ¿qué pasa? No sé, creo que la cagué No importa Uy, la cagué Uy, la cagué Uy, ¿qué hice? Ahí está Estamos jugando al ping-pong Mierda Eh, ¿qué hay que hacer acá? Dios Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Hay que... Dios, ¿qué pasó ahí? Por Dios La cagué, la cagué Ahí está, ahí está Uy, dejemos que está afuera Es peligroso A ver Primero que nada Vamos A ver Aaaaaah Ajá 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 Nooo Llega, 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 llega Bueno, evidentemente Tengo que Eh, llevar la pelota De acá Hasta De allá Hasta ahí Muy bien Después de este Va Aquel Ah, bastante sencilla Que era más complicada Evidentemente Tengo que poner esto Ahí No, ahí no Uy, ahí está Tengo un poco Me cagué Todo En la puta madre Me cagué Hasta la pata Salté De la mesa Pero literal Por Dios De la mesa De la silla Uy No, allá no 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 Hace ya tampoco ¡Dame esto! ¿Qué hice? ¿Qué hizo eso? ¡Ah! ¡No! ¡Uff! 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 ¡Perdón! ¡Uff! Se ha vinculado el dispositivo para que genere los portales vinculados simultáneos. ¡Perdón! ¡Y su sueldo! ¡Lol! ¡Uff! ¡Uff! ¡Pam pam 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 pam! ¡Me caigaste a la pata con esas pelotas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja! ¡Dios! ¡Uff! 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 ¿Cuántos niveles eran? ¡Aún no recuerdo! ¡My mind not remember! O algo así. No sé, en inglés no es una gran cosa. ¡Precíjense para volar al espacáculo! Hay alguna cámara que me esté pasando. ¡No! ¡Uff! ¡Oh! 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 Mierda, la cagué, la cagué Mierda, la cagué, la cagué, la cagué Mierda, yo quería hacer cosas mágicas Hay mucho que hablar, quiero, quiero, quiero hablar todo el rato, viste, pero no O sea, quiero sacar temas para conversar, pero como que no me salen los temas Ahora sí Ay, ay Que mareo, por dios Ahora que controla ambos portales, su siguiente prueba la tendrá ocupada por mucho tiempo Si se marea por la sed, tiene permiso para desmayarse Enviaremos a un técnico intubador a reanima con base a opeptico y adrenalina Si me desmayo, no sé qué, no sé qué Artefacto crucial destruido De allá, de acá es de donde vengo, ¿no? Sí ¿Dónde está? Que se ha golpeado contra acá Después... Vamos ahí ¿No? Sí Muy bien Ahora Eso hace funcionar eso Ah Ah Dame Ah Muy bien Ahora Ahí Bueno, casi Mierda Ahí, después Oh Mierda Ahí Sí Sí No Sí No hay ninguna otra cámara, ¿no? No Bueno, sí Acá Como parte del protocolo, protocolo obligatorio, antes de acelerar, ya podemos abrirla No Por dios, quédate quieto Uh, uh Ah Son bastante, bastante sencillitos El 2 nunca lo jugué Eso sí, se los puedo prometer que el 2 nunca lo jugué He visto por ahí alguno que otro O sea, video, pero así de Por encima Así que el 2 va a ser un juego nuevo Para mí, claro Para ustedes, capaz que ya lo dieron por todas las Es nuestro deber informar a los sujetos Que manipulan tecnología de portales De energía tan malestable De que podría informarse sobre posibles problemas Esa es toda la información de regulación Que recibirá Permítame felicitarlo, darlo, darlo A ver A ver, tengo que ¿Pasar? Pensá que yo voy a caminar Uy, que lag Ah, no he visto cámaras Por el momento Por Dios Tengo el... Uh, ¿Cuál es el que tengo puesto? Es con el azul, ¿verdad? Sí A ver Mira El maestro Acá que voy a buscar A ver si hay Uy, uy, si hay alguna Tipo de cámara Que me saltee por acá Al parecer no Hay de aquello Tremendo, boludo No, hay de estas cosas ¿Cuánto llevaremos de vídeo? No sé Pero lo quiero grabar todo En un solo vídeo Así me lo saco de encima Directamente ¿Entienden? ¿Me explico? Sí Uy, cargando El centro de desarrollo Se comprecia Cuida El personaje Al acabar El pueblo Podrá disfrutar De tal De nuestros psicólogos Ah, no, 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 no Te ayudará A ayudarnos Dios ¡Qué mareo! Artefacto Crucial destruido Oh, esto está re chido Uy, no Sí, más o menos Tipo como por acá No, 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 no Ahora sí lo puedo hacer Tranquilo Ah, podría haber hecho así Directamente Es que pelotudo Eh, a ver, a ver Artefacto Crucial destruido ¿Qué más? A ver, bueno Acá definitivamente Voy a... Oh, oh Oh, cómo me ha ardado acá Voy a tener que pasar Rápido 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 No, mierda Jajaja Para, para Si pego ahí Pega ahí Bueno, listo Listo Easy, easy, easy Tengo que hacer así Y así Ahí está Esperate Ahí está Lo podría haber hecho La primera vez De hecho Ahora que lo pienso O sea La primera que Uh No estoy pasando Ninguna cámara No tiene pinta Artefacto Crucial destruido Uy, que lag ¿Cuál es el que estamos? No, este No Ay Me hace más fácil Con este Muy bien A ver A ver, a ver ¿Qué hay por allá? Ah Me suena Ah Bueno Vamos Uy, uy, uy Esto es así Y así ¿Puede ser? Ah, no Así ¿Qué pasó? Bueno Bueno, sí Mira Muy bien Ah Y ahora ¿Cómo salgo yo de acá? Ah, sí Ah, sí No No Mierda ¡Ah! 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 Acredito que es el Espíritu mmmm, 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 mmmm ah, ah, dos puertas, muy bien definitivamente está allá obviamente, pero una vez que está para, para esta es la segunda, mierda no, si, está bien primero esta, después, ah primero esta después esta y ahora que por acá por acá uy, que paso donde está la pelota cario mira donde está la pelota ¿sabía que puede donar uno o más de sus órganos a la fundación por la alta estima femenina de Aperture Science? Pues sí autoestima de los quinotas uy, que lag uy, se me ha re tildo el juego no me deja no me gusta no me gusta no me gusta ¡Suscríbete!